Que sube de un bar ese soy yo, cartel de encerrado En el paradiso el corazón me pide una tregua La luz de reserva se encendió, tu cuerpo es una fiesta A la que nadie me invitó y me preguntaron ¿Qué me diría el telón que fue de esa chica que se apellidaba Decepción? Y yo me pregunto ¿Cómo se baja el telón en toda la historia? Que ni siquiera comenzó, siempre tengo Me sentías como mujeres, como mujeres, o el amor con la visión de que lloraba Que lo tuvo todo y luego lo perdió Soy experto, echarte el asombro en esa palabra No sé aceptar que hay ciertas cosas Que se acaban 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 ¡Gracias!